Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Merín, geólogo, gemólogo y diseñador creativo de la tienda Sueños de Plata en Madrid, España. Somos especialistas en la elaboración de joyas personalizadas en acero y en plata con aquellos minerales que a ti más te guste o que tú hayas elegido. También tenemos una amplia gama de productos de culturas tales como tibetanas, egipcia y mucho más. Enviamos fuera de Madrid a España peninsular solamente y a Baleares. Espero que te haya gustado y para más información llama al teléfono. Gracias.